El proyecto que vamos a realizar en la colonia vacacional se trata sobre incentivar a los chicos a que utilicen las bicicletas para realizar sus diferentes desplazamientos. Entonces, la colonia vacacional va dirigida a estudiantes del Cantón Girón que tengan siempre y cuando un cierto rendimiento académico. Entonces, dependiendo de las notas que el estudiante tenga, por ejemplo, si tiene notas de 9.0 para arriba sobre 10, tendrá una beca completa. Va a ser el segundo año, vamos a ver si nos sale igual de bien que el anterior. El proyecto se va a dar aquí en Girón. Tenemos las áreas disponibles para utilizar la bicicleta en cualquier lugar de Girón. Entonces, tenemos esa ventaja. Bueno, consiste en que el chico aprenda a ganar equilibrio, aprenda a ganar condición física, aprenda a socializar, a ser amigos. Aprenda a concientizarse del medio ambiente que le rodea. La bicicleta le da una oportunidad de explorar, es otra forma de volar en dos ruedas, por así decirlo. La colonia vacacional consta de dos etapas. La primera etapa es desde el 15 de julio hasta el 30 de agosto, el cual los horarios serían desde lunes, miércoles, lunes, miércoles y viernes, y en horarios de la mañana, por ejemplo, comenzaríamos de las 9. El primer horario sería de las 9 de la mañana hasta las 10 y 15 de la mañana, 10 y 15 hasta las 11 y media, 11 y media hasta las 12 y 45. Entonces, cada horario tendría una hora y 15 de actividad, y dependiendo del nivel de ciclismo que el chico tenga, iría a un diferente horario. Las inscripciones comienzan el día lunes 10 de junio. Pueden inscribirse en Girón TV, en las oficinas de Girón TV, que queda al frente de la Casa de Tratados. Y lo único que necesitarían es llevar el certificado de notas. Sí, los participantes deben tener su bicicleta, pueden pedirle al primo, si tienen, si tienen al tío o al hermano, y muy necesario un casco. Es una forma indirecta, disfrazada, que ayuda al chico a decirse, tengo más opciones que hacer cuando no estoy en la casa, o cuando me siento en la casa aburrido, solo estoy en la tablet o en el celular. Entonces ya entregamos otra opción más al chico de aquí, de Girón, que donde se pueda distraer, donde si quiere perderse un día en el bosque, perderse en el buen sentido. Coge su bicicleta y se va con sus amigos y descubre nuevas aventuras, nuevos espacios aquí en Girón. www.achiras.net.es, el portal de Girón.